El comandante de policía del departamento entregó un balance de las incautaciones realizadas por esa institución durante el presente año. Es importante también resaltar que en el departamento del Valle del Cauca, en lo que llevamos del año 2018, se han efectuado 360 operaciones contra grupos delincuenciales de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y, por supuesto, los gobiernos departamental y municipal. Asimismo, se han incautado 571 armas que estaban vinculadas en procesos investigativos y que están vinculadas también, obviamente, a delitos en el departamento del Valle del Cauca. 7.604 personas han sido capturadas en lo corrido de este año que estaban vinculadas al delito de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. De igual manera, esta última semana llevamos 10 capturas en el departamento del Valle del Cauca y, sobre todo, en el centro del Valle del Cauca, de personas por delitos sexuales que estaban abusando de menores o estaban instrumentalizando menores también en el tema de este tipo de delitos. Y, asimismo, se han incautado 42 toneladas de estupefacientes en el departamento del Valle del Cauca. Gracias.